Arrancó una semana larga para Tigres que tendrá recién partido el domingo contra Pumas como visitante, 5 de la tarde, el horario elegido para este encuentro contra el equipo de la UNAM. Y Beljo Paunovic trabajó en el estadio universitario práctica vespertina. Este lunes arrancó 5 y media más o menos. Y la curiosidad fue que no hubo regenerativo ni nada por el estilo porque todo el grupo estuvo en el campo de juego, incluido Luis Quiñones. Sí, el colombiano todavía sigue siendo jugador de Tigres, por eso participó de la sesión al igual que sus compañeros. Este martes será la fecha límite para saber si se va a otro equipo del fútbol mexicano o no. Recordemos que este martes 27 cierra el registro para aquellos jugadores que ya sumaron minutos con un equipo de la Liga MX y se quieren ir a otro equipo de la Liga MX. Si Quiñones no consigue club, o sea, si no consigue un club que lo compre porque Tigres a préstamo no quiere darlo, se quedará o se le rescindirá el contrato, le pagarán lo que resta que es un año todavía de vínculo con Tigres. Y a partir de ahí será cuestión suya buscar equipo fuera de México, obviamente, porque el plazo, insisto, cierra este martes para irse a otro club del fútbol mexicano. Mientras tanto, insisto, participó de la práctica al igual que sus compañeros. Joaquín, quien salió con una molestia en el partido del sábado contra Chivas, también lo hizo con normalidad. Así que cuenta con plantel completo en este arranque de semana Beljo Paunovic, que insisto, será muy larga porque Tigres recién jugará este domingo. Así que tendrá mucho tiempo para trabajar varias cuestiones el cuerpo técnico de Tigres. Los invito a estar pendientes a lo largo de toda la semana y sobre todo con el tema Quiñones durante este lunes, durante este martes, durante toda la semana, a través de las redes sociales de Oncediaro MX y Oncediaro.com.